El balance de tránsito en el municipio de Urrao en lo que va del mes de mayo reporta al menos 9 lesionados en accidentes de tránsito, incluidas una colisión. Desde el primero del mes en curso, el mes de mayo, hasta la fecha se han presentado 9 lesionados en accidentes de tránsito en nuestro municipio, así también se presentó un choque y como siempre he llamado a reducir la velocidad y a estar pendiente de todos los actores viales para evitar accidentes de tránsito en nuestro municipio. La accidentalidad en la localidad se ha reducido considerablemente, teniendo en cuenta que el mes de mayo es el más accidentado en el país por la ingesta de alcohol, más específicamente en la celebración de madres. Notamos que hay una reducción en la accidentalidad de nuestro municipio, así también encontramos que han asistido muchas personas a los cursos de seguridad vial que dictamos nosotros los jueves a las 2 de la tarde en las oficinas de la Secretaría de Tránsito, específicamente en el aula de Ciudadela. Entonces esa reducción que tenemos de accidentes de tránsito, creemos que es también el enfoque que tenemos con nuestro personal operativo de tránsito en los puestos de control, en el manejo y la observación de que las personas porten adecuadamente su documentación de tránsito y que la tengan al día. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó para el año 2022 8.000 muertes por incidentes de tránsito. El 42% de las personas involucradas no contaban con documentos como el seguro y la licencia. De ese 42%, el 20% ya había sido sancionado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial.